Hola a todos, ¿cómo están? Espero que súper mega bien. Yo soy la Trópica, la Trópica del Pao, y bienvenidos a un nuevo video. Amigos, les quiero comentar cosas que pasan, de verdad, la intro, todo ya estaba grabado, pero ahorita que estaba revisando todo el material, ay, no se grabó, entonces, pero bueno, la cosa es que ahorita lo voy a trasladar al día de ayer para que tenga secuencia el video, pero sí estoy muy emocionada y, bueno, pues vean con sus propios ojos lo que se viene. ¡Vámonos! Amigos, se vino el chaparrón. Miren, aquí estamos por galerías. Se vino hoy, sí. Híjole. Mi carrito más que lo había lavado. ¡Vaya! Amigos, ya casi llegamos y ahorita, pues, les voy a estar compartiendo por dónde, para que ustedes se puedan ubicar más, por acá queda el chaparrón. ¡Vámonos rectecío! Como que se ha calmado un poco la lluvia, pero ahí vamos. ¡Ay! No sé, tengan nervios. Vamos a ver, se supone. Bueno, según Waze, queda por aquí a la vuelta. Entonces, vamos a ver. Hay que buscar primero que diga Félix y Olivia. Félix y Olivia. ¡Hotel! ¡Vámonos! Aquí está el Centro Profesional Presidente, por si no lo conocían, amigos. ¡Vámonos! Vamos a ver, ¿qué más? Aquí está un hotel, por Hotel Villa Serena. Miren por acá. Nos vamos más rectecillo, amigos. ¡Más rectecillo! ¡Dale! ¡Eleganza! ¡Eleganza! ¡Eleganza Beauty! ¡Palmaria! Aquí es, por aquí. Ahí dice, Félix y Olivia Hotel. ¡Qué guay que está en el parqueo! Está tu parqueo ahí. ¡Miren qué neón se ve ahí! ¡Qué espectacular! ¡Vámonos! Bueno, amigos, ya, bueno, hay tantas cosas que comentarles, la verdad. Pero, pues, vamos a ir paso a paso. La verdad que estoy muy, muy emocionada. Y, es que no sé cómo explicarles, cuando entré fue como que, wow, ¿qué es esto? ¡Qué espectacular! Pero, les voy a enseñar ahorita y les voy a hacer un room tour. Y miren, solo vean los detalles que son totalmente diferentes. El concepto del hotel, o sea, yo no había visto un hotel así. O sea, nada que vean. O sea, me encanta el estilazo que tiene este hotel. Y miren los detalles de las puertas. Miren, o sea, como que no puedes estar aquí, ¿verdad? Vengan por acá. Ahora, no estoy haciendo mucha bulla, porque estamos en el área del hotel. O sea, el hotel tiene bar y cafetería, restaurante. Entonces, en este área del hotel se escucha como bastante eco, ¿verdad, mamá? Entonces, pues, me lo más sabe. El vecino, hay que respetar. Miren estos detalles, peluche, equilibrio. O sea, es un concepto totalmente diferente. Yo lo veo como un concepto fiestero, pero a lo moderno, a lo elegante y a lo cool. Porque el hotel está basado en un cóctel moderno, así, lunch y así, ¿verdad? Pero se basa bastante en baile moderno y todo, pero con elegancia, ¿verdad? O sea, me encanta ahí a lo cool también. Y lo que me gusta es que también está bien separado el hotel con el bar. También hay diche, baile, hay una cafetería, hay un restaurante totalmente. Miren, ay, yo me enamoré de un spot. Ay, pero ya les voy a enseñar todo. De verdad que estoy emocionalísima. Pero para que vean, este es el pasillo de la habitación que a nosotros nos tocó. Te dan esto, como ven, es bastante, como, cool, no sé, fiestero, algo así. Y, este, aquí dice Félix y Olivia. Y dice, bienvenidos a una nueva experiencia. ¡Wow! Bueno, ahora les voy a comentar que aquí en Félix y Olivia hay diferentes tipos de habitaciones. Vengan por acá. Vengan, vengan. Ay, aquí hasta hay bastantes green guns. Vaya. Lo que les quiero comentar, les he topado la puerta, pues, pero aquí está la llave. Nos tocó en A205 y esta es la habitación que vale 75 dólares. Ya con taxis y todo, son como, nos costó 88 dólares. Aquí cabe destacar que solo hay habitaciones solamente para dos personas. Solo para dos personas, no para tres, no para cuatro. Solo para dos personas. Entonces, si quieres venir con tu pareja, con tu mejor amiga, tu mejor amigo, tu madre e hija, como yo lo he hecho, o los esposos, uno nunca sabe. Pues, se pueden venir acá. Está súper chido. Y voy a empezar el room tour. Nos dieron la llave y nos dieron el Wi-Fi, el password y también nos dieron, ¿qué nos dieron? También, ah, el código para dar acceso al hotel, porque aquí no es que ya vas a estar en el barrio. Que es un viejo hotel. Ajá. O sea, no es que te vas a meter y no, 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 amigos, aquí está todo dividido. Vale, pues sí. Empezamos con esta área de acá. Tenemos pinturas de elefantes. Están súper, mami, vos que te encantan los elefantes. Tenemos esto. ¿Qué gusta es? Sí, está precioso. Tenemos este lado, te dicen, hay un room service, está el número por cualquier cosa, si necesitas algo, una botella con agua. Tenemos aquí mi maleta, mi maleta. También te dicen que no es permitido fumar en, aquí adentro, en las áreas de la habitación. Y miren, miren qué belleza de habitación. Tenemos acá, esta silla bastante colorida, como para platicar y todo con mi madre. Este sillón está espectacular. La decoración de la pared está increíble. Tenemos una tele, ¿por qué no? Una tele para estar ahí viendo casa cerrada. Mentira, no, bueno, yo veo casa cerrada. Venga, ven por acá. Tenemos un espejo precioso. Guau, o sea, aquí te miras. Uh, o sea, todo el cuerpo completo. Tenemos esta cama preciosa. Vamos a ver. Sí, hombre. Oh, buenas noches. No, está súper bonito. La verdad que está precioso. Aire acondicionado también. Y le voy a enseñar el baño en estos momentos. Pasen adelante, mis queridos amigos. Miren. Y aquí, quiero ver. Ahí está. Miren, amigos. Este es el baño. Tenemos un espejito. Y, pues, bueno, a veces es que no viene preparado, vean. Aquí está completo el champú, acondicionador para el cuerpo y crema. O sea, de todo, vean. Y aquí está el área del baño. Tenemos aquí para, pues, sí, para que te das la... Te das nombre para que pongas... Tu chemis. Tu chemis ahí. Como nunca sabe ahora en la noche, ¿veran? Y todo. Entonces, vengan por acá. Y esta es el área del baño. Hay agua caliente también. Me encanta, la verdad, el estilazo que tiene este hotel. Y terminamos con el room tour. Y ahorita les comparto los detalles del lugar, del hotel. Y el check-in se hace en el bar. En el bar. Entonces, ahorita, unas tomas para ustedes. ¡Vámonos! 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 Gracias por ver el video. 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 ¿Qué? 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 ¿Qué más? ¿Qué? 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 Yo? ¿Qué? 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 Y? ¿Qué? 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 ¿Estipulado? Incluido. Incluido. En... En la reservación. En la reservación. Ajá. Aquí está. Aquí está. Y hay refil de café, amigos. Buen provecho. Hola, Pepe. Y bueno, amigos. No olviden suscribirse, darle like, comentar y mencionar qué es lo que más te gustó. ¡Guau! Májame. Estás vendiendo la tropical. No, miren. Este... Aquí ha llegado el final de este video. La verdad que le hemos pasado súper bien. Sí. Una opción más para que ustedes, hermanos lejanos, vengan por acá. Y tengan variedad de opciones aquí en Tropical Pau para que, en base a sus gustos, en base a sus preferencias, vean todo lo que tiene El Salvador. Y pues ahí, cuando vengan ustedes, este... Ya tienen una opción. Una opción, una idea y todo eso. Algo diferente. Y también que conozcan también todo lo nuevo que tiene El Salvador. Y bueno, gracias por todo su apoyo. Espero que lo hayan pasado bien, así como nosotras. Ya nos vamos porque ya es la hora. Ya se terminó el encanto. Check in a las 3 de la tarde. Check out a las 12 del mediodía. Sí, sí, sí. Entonces... Sí, amigos. Que Dios me lo bendiga. Muchísimas gracias por su apoyo. Aquí, pues, gracias de verdad. Les seguiré mostrando lugares hermosos que tiene nuestro país. Que Dios me lo bendiga. Y nos vemos ahí. Y un saludo para todos los suscriptores de corazón. De corazón que están ahí pendientes. Saludos a todos. Bye. Dale, dale. Bye. Bye.